24 horas en mi alberca gigante 1, 2, 3 ¡Cada! 3, 3, 1, 2 ¡Hola panquecitos! ¿Cómo están? Para los que no me conozcan, yo soy Daniela Bustillos Y nosotros somos... ¡Karma! Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal ¡Panquecitos! Hoy vamos a pasar 100,000 horas en mi alberca gigante ¿100,000 horas? No, no es cierto 24 horas en mi alberca gigante ¡Wow! ¡Estás muy lindo! Yo creí 100,000 horas, vamos a terminar con manos de viejitos De viejitos Bueno, pues sí, pero ni modo Bueno, está bien Solo porque es una alberca muy grande Estamos en tu casa En tu nueva casa Oye, pero yo ya lo toqué y está muy fría Oye, ¿y por qué no nos pones a hacer ejercicio antes de meternos mejor? Bueno, los voy a poner a todos ustedes Y a mí misma A trocar por toda la alberca alrededor Para que nos dé calor Pero primero, solo copiando ¿Cómo, chango? ¿Cómo, chango? Bueno, ya Ya, ya Ya me cansé Ya me cansé A mí no me ha dado calor Ok, otra vez Hola Ahora vamos a trocar alrededor de la alberca Tres vueltas ¿Tres vueltas? Vamos, yo te pude Seguimos así Dos, tres Vamos Vamos Corre, corre, corre Corre, corre Corre, Eddie, corre No, no, Daniela Perdón No, no, no No, no, no Listo, Daniela Ya, por favor, ya Ya calenté Se me acaba de ocurrir algo ¿Cuántos likes debe tener este video? ¿Y cuántas personitas deben suscribirse? Para que construyamos una casa de cartón flotante Y la metamos a la alberca Y faltemos 24 horas ¡Sí! 50.000 likes Que 10.000 personitas nuevas se suscriban a mi canal Sí, chiquillos Y panquecitos Vayan corriendo a picarle al botoncito en rojo Que dice suscribirse en letras mayúsculas Conviértalo en gris O sea, suscrito Activen la campanita de notificaciones Y no se olviden dejarle su like Para que lleguemos a la mitad Sí, eso sería muy chido Entre los cuatro les damos cinco segundos Para decir que lo puedan hacer Va, va, va Venga 5, 4, 3, 2, 1 ¡Wow! Bueno, pero para entrar a la alberca Vamos a tener que echarnos clavados Quieran o no ¿Qué? Y quien haga el mejor clavado Va a ganarse un premio para... ¡Ay, ya sé! Para sobrevivir toda la noche Sí, porque va a estar muy fría Pero yo soy pésima echándome clavados O sea, el que haga el mejor clavado Va a obtener lo que quiera Sí, puede tener una cobija Una almohada Una cubija También va a haber dulces, comida ¡Ay, qué rico! O sea, preparaste todo eso Para ver quién va a ser el mejor jugador En este 24 horas Y poderlo premiar ¡Sí! 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 ¿Quién pasó? ¡Sí! ¡Sí! Ya escogió La patrona escogió La patrona escogió Y luego, para ir a... ¡Ay, damia! Y luego, cada vez en el final Yo... ¡Ay, bueno también! Yo voy a empezar ya por este clavado Así que vamos para allá ¡Vamos! ¿Estás listo, mamá? Listo, tengo que ganar el número uno Porque quiero ese premio ¡No, no va a ganar! No, no va a ganar esta vez No va a ganar ¡Esta clavada! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí tuvo mi chafa! ¡Esta clavada tuvo chafisísima! ¡No sé! Pero a mí me gustó Y yo sabía que va a calificar ¡Ay, Daniela! Ese clavado de tu tío Estuvo chafísima ¡Observa el mío! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Tres, tres, tres, dos! ¡Dos, tres, tres, tres! ¡Fue una bomba! ¡Una bombita! ¡Oigan! Pero con todo Porque lo hice como con el hilo ¡No, no, no! Como las bailarinas de la alberca Y el agua que sacan la pata así ¡Ay, tengo miedo! voy a dar mi máximo poder venga mamá, con todo enciéndolo todo pero eso que fue ay vaya no, 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 eso estuvo muy mal es tan chivisimo Daniela, venga 1, 2, 3, 2 pero que tiempo hace mucho frio, que vamos a hacer para que no nos de tanto frio no, yo quiero saber quien fue el primer lugar si, a ver, dino, dino el primer lugar fue yo bueno, esta bien ya di, ya di, fue Mau ay no siempre hemos ganado Daniela, ahorita vamos a jugar voleibol acuatico el ganador va a ganar un premio sorpresa bueno, voy a hacer los equipos les guste o no Carla y Mau, ustedes van juntos en un equipo, y tu con Karen? les vamos a ganar no, les vamos a ganar nosotros les vamos a ganar a ustedes dos por supuesto claro que si, verdad Danielita? si, vamos a jugar chicas no, no, no venga 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 un segundo vamos a ganarlo vamos a ir las 3 niñas contra el único niño aqui adentro de la alberca si osea nosotras 3 contra ti ok, un cambio, vamos a hacerlo a 5 puntos y el ganador se lleva el premio ¡Sí! ¡Le vamos a ganar! ¡Team Uke! ¡Team Niños! Cinco puntos. Vamos a ganar Team Quillo. ¡Vamos a ganar! ¡Dos, tres! ¡Cala! ¡Los valen! Yo siempre, siempre la niego y todo. ¡Venga! ¡Una, dos! ¡Dale! ¡Gana el dibujo! ¡Pull! ¡Una, dos, tres! ¡Dos, una! ¿Lista? ¡Mira, ya! ¡Una, dos, tres! ¡Dos, dos! ¡No puede ser! ¡Mira, ya no se empató! Por el siguiente saque, ¿listas? ¡No! 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 ¡Eso fue muy alto! ¡No llegábamos! ¡Es que Mau siempre hace trampa! ¡La aventó muy fuerte! ¡No, la aventó muy fuerte! ¡Ya! ¡Ya! ¡Atrasamos! 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 ¡Vale! ¡Ya! 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 ¡Es el punto! ¡Tres! 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 ¡No! ¡Nuna, no voy a alcanzar a Dani! ¡Una, dos, tres! ¡Listos, panquecitos y chiquillos! ¡Va el quinto punto! ¡Así que es la decisiva! ¡Vá, Ana, tú puedes! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ahhh! 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 ¡Pues yo gané un premio que Daniela me lo tiene que dar! ¡Pero ya me dio mucha ambe, Daniela! ¡Sí! ¿Cuál es el premio, Daniela? ¡A ver si! ¡Bueno! ¡Aquí está tu premio, chocolates! ¡No se va! ¡No se va! ¡Dania, ¿te puedes aguantar, Dona? ¡Oigan! Para aguantar el frío y aparte chequen son de almendras, de cookies and cream, de chocolate negro! ¡Le voy a dar uno rojo a ti! ¡Ay, gracias! ¡Vaya, Karen, con este! ¡Uno azul! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Uno azul! ¡Sí! ¡Y todos estos los voy a dar para en la noche, para que cuando me dé mi muera sobre mí! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Ya me comí uno! ¡Mmm! 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 ¡Bueno! ¡Mi flamingo mágico ya tiene preparada la comida! ¡Y son cajitas felices! ¿Qué? ¡Sí, rico! ¡Lamilita! ¡Ahorita va a venir mi flamingo mágico flotando! ¡Hay que traerlo con magia! ¡A ver, traerlo flotando! ¡Ahí viene, ahí viene el flamingo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Wow! ¡Esta es mía! ¡Esta es mía! ¿Esta es mía? ¿La agarramos ya? ¡Sí! ¿Ya agarramos nuestras comidas? ¡Mao va a ir primero, eh! ¡A ver, vamos a ver qué tiene esto! ¡Le tocó un juguete! ¡Le tocó un juguete! ¡Es una muñeca! ¿Es una muñeca? ¡Sí! ¡Es Isabel de Encanto! ¡No! ¡Yo quiero esa, mamá! ¡Bueno, a ver si te la cambio! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Va tú, Danielita! ¡Va el pollo! ¡Esta es una jugueta! ¡Me trajo este! ¿Quién es, Daniela? ¡Es Bruno de Encanto! ¡Wow! ¡Esta es una de encanto! ¿Y qué más tiene tu esto? ¡A ver! ¡Uñas papitas! ¡Una papita! ¡Qué rico! ¿Y qué más, qué más? ¡Una hamburguesa! ¡Una hamburguesa! ¡Una hamburguesa! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Y se ve que está bien caliente! ¡Sí! ¡No quiero verduras! ¡Es mi turno de abrir esta cajita mágica! ¡Quiero ver qué juguetito te tocó! ¡Ay, no puedo! ¡Es que tengo mucho frío! ¡Estoy temblando! ¡Cara de súper frío! ¡Le anda y está así! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, no! ¡Qué muñeco! ¡Yo quiero abrir! ¡Vamos a abrirla! ¡Vamos a abrirla! ¡A ver qué es! ¡Wow! ¡A ver! ¿Qué es, Karin? ¿Qué? ¡Es este! ¿Cómo se llama la casita de...? Tiene un muñeco también. ¡Aquí está el muñeco, hermana! ¿Quién es, Daniela? ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, me acuerdo cómo se llamaba. ¡También tiene su casita! Ustedes ayúdenlos, Panquecitos, a comentar aquí abajo y denle like si saben quién es este personaje, porque no creo que sea de Bob Esponja. ¡Sí! ¡Ven a Bob Esponja! ¿Pero cómo se llama? ¿Quién sabe? Pero los Panquecitos lo van a descifrar, ¿verdad? ¡Me tocó el mismo! ¡Más grande, creo! ¡No! ¡Se te cayó la casa y todo! ¡Me tocó el mismo! Que no sé cuál sea, pero se lo voy a cambiar a Mau. ¡No! ¡Está hermosa! Yo la quiero y la voy a poner en mi colección de juguetes. ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡Vamos a comer ahora! ¡Vamos a comer! ¿Listas? ¡A ver! ¡Una, dos, tres! ¡No! 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 Yo no pienso hacerle ningún clavado de pantasos. ¡No! 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 ¡Una, dos, tres! ¡No! 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 ¡Hermosa! Es un mini panzacita ¡Otra, otra! ¡Una, dos, tres! ¡Aguí, aguí, aguí, aguí! ¡Ay! Por cierto, voy a mandar los saluditos a las personitas que ya se vieron la dinámica del canal ¿Cuál es la dinámica del canal? Que ya están suscritos con la campanita de locaciones activa Que le dieron like al video Y que me la mandaron por captura de pantalla a mi Instagram Que es el que les estoy dejando por acá Que no se les olvide seguirme por allá Y darle like a mis últimas tres postitos Y así de fácil te vas a ganar un saludito en alguno de mis próximos videos ¡Yo te lo aseguro! ¡Sí! Y vas a aparecer aquí en pantalla, panquecito Así que córrele a hacer los pasos a linda de Daniela ¡Cúrrele! ¡Cúrrele! El primer saludito va para Excel Guadalupe El segundo saludito va para Juliana Yamiler El tercer saludito va para Kennedy Hernández Y el cuarto y último saludito va para Karol Reina Y ya saben qué es lo que ustedes tienen que hacer Si quieren recibir un saludito en alguno de los próximos videos de Danielita ¡Corran, corran! ¡Allá los vemos! Para que se nos quiten frío a todos Les tengo un concurso ¡Vamos a hacer carrilitas inflables! ¡Carrilitas inflables! Ahora sí viene lo chido El que gane va a escoger el que quiera El que quiera Y un salud de luz me encursito ¿Listos? ¡Listos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Nosotros nos escogemos primero! ¡No! ¡Contra el magnimau! ¡Lista! ¡Piedra, papel o tijera! ¡No! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Siempre tiene que ganar en todo! ¡Sí, por todo! ¡No! Yo voy a escoger el flamingo ¡No! ¡Ya sabía! Voy a escoger la pila ¡No! ¡Sí! Esta es mía Les toca a los más chafes ¡Cállate! ¡Yo también! ¡Dale! Hay que hacer un chinchabu entre nosotras para ver ¡Ah! ¡Ah! ¡No, cero! ¡Puedo mover la tijera! ¡No! ¡Esto! ¡No, no, no! ¡Puedo moverlo! ¿En ese te vas a ir rodando? ¡Pero cómo! ¡Pero cómo! ¡Ahorita, vean yo qué es! ¡Es bien! ¡Pruébala! ¡Es en serio que vas a escoger eso! ¿O sea, no es broma? ¡Ah, bueno! ¡Entonces yo estoy fuerte! ¿Qué le pasa a Daniela por la cabeza? ¡Porque escogió un palo! ¡Tres, dos, uno! ¡Comentamos! ¡Ah! 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 ¡Qué pasa mañana! ¡Mua para hay, que vamos a provocar! ¡Ajuan, ayúdanos! ¡No queda que! Dejan de nerda No veo nada ¡Seo que se me acaba! ¡Yo voy por la última! ¡Voy por la última! ¡No! ¡No te pierdas! ¡No! ¡Abarra, no te pierdas! ¡Abarra, no te pierdas! ¡Voy ganando, amigo! ¡No! ¡No te pierdas! ¡No! ¡No te pierdas! ¡No! ¡Ayúdenme, chiquillos! ¡Me agarró de la pata! ¡No! ¡No te pierdas! ¡Me agarró de la pata! ¡Me agarró de la pata! ¡Llegué! ¡Llegué en tercer lugar! ¡Pero porque Karen me agarró de la pata! ¡Ni siquiera llegaste allá, Karen! ¡También ella se agarró de mis otrampas! ¡Son unos tramposos! ¡Sanquecitos! ¡Vamos a hacer un concurso de quien cruza más rápido estos inflables corriendo! ¡Llegué! ¡Llegué! ¿Sí? El primerito en comenzar y el más competitivo va a ser el niño, o sea Mau. Él ya está en el otro extremo de la cerca, así que pues Mau, ya te agarramos a ti y vamos a ver en cuánto tiempo eres capaz de cruzar. No sé si lo cruzó porque está complicado. ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Perdió! ¡Perdíó! ¡Perdíó! ¿Pero ya dejaron su like? ¡Vamos a ver! ¡Ya lo dejaron! ¡Ya me morro, Karen! ¡Te tienes que limpar! ¡Ok, ok! ¡Órale, órale! ¡Yo agarro estos dos y me voy a salir! ¡Víctor! ¡Vamos a ver! ¡Pero que estén preparados para perder! ¡Ay no! ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Qué bruto pocalicero! ¡Ay no, no! ¡Me cayó el inframe en la cabeza! ¡Me botó el inframe! ¡Está muy difícil Banquecito! ¡Chiquillos, por ustedes! Porque ya se suscribieron y le dejaron su like. ¡Tres, dos, uno, venga! ¡Oye, no! ¡No se cayó! ¡Qué chido! ¡Es la más limpada del condado! ¡Rifadísima! ¡Uy, gá! ¡Una, quiscarla! ¡Lo he logrado! ¡Se los prometí! ¡Lo cumplí! ¡Por mis chiquillos y por los banquecitos también que están en este canal! Ricardo, ya que tú ganaste, yo no lo necesito hacer Ya veo que se está muriendo de frío, Danielisa Aquí en esta alberca, porque ya está bajando la temperatura Así que porque yo lo logré cruzar, lo hice por mí y también por ella, ¿vale? Por las dos, por chiquillos y panquecitos, ¿va? Chócalas Panquecitos, ya cayó la noche y ya está lloviendo ¡Cayó miedo! Nos llenó una tormenta, Daniela No sabemos ni tormenta eléctrica, ¿qué pasa? Pero siento que ya está haciendo mucho aire Y está cayendo ya demasiado No vamos a poder aguantar toda la noche aquí No, está muy cañón ¿Cómo lo vamos a hacer? Vean los tuyos No, esto está muy mal, Daniela casi salió de control Oigan, nosotros nos vamos a mantener calentitos Daniela, necesitamos comer Necesitamos cenar, algo caliente, algo Ven a tu mamá que nos traiga algo ¡Vamos a ver, Danielita, traernos algo calentito, por favor! Mere, por favor, ocupamos al caliente para poder sobrevivir Vamos a movernos para que se nos quise el frío Ya viene la comida, Karen, así está, vamos a nadar Este, mire que es Arroz calentito Que rico Pan, pan, pan Panquecitos y chiquillos, este está delicioso A ver Que rico Chiquillos, de verdad Están cayendo demasiados rayos Pero super fuerte Ya nos acabamos el arroz calentito Pero de verdad, nada nos mantiene calentitos Tenemos que salirnos Vamos a caer, Torino Tenemos que salirnos Vamos a caer